Hoy te voy a mostrar que llevo en mi Cameraback 2021 para cubrir lo que sea BTS de películas y conciertos de música, así que te veo después del intro. Oh boy! Estoy muy pero muy contento debido a que esta clase de videos es uno de mis favoritos de lo que me gusta ver en YouTube y es uno también de los videos favoritos que me gusta hacer, así que prepara tu café, prepara tu mate, sentante enfrente de la computadora, del teléfono, del televisor, de enfrente de los que estés. Entonces relajate porque acá vamos a estar un rato hablando de lo que sea gear, hablando de lo que sean cámaras, mochilas, lentes y demás. Así que vamos a empezar y el primer item que te quiero mostrar no es precisamente una cámara, sino es esto. Yo uso más que nada para cubrir lo que sean BTS de películas, esta es la PeliCase 15DS. Y déjame que te cuente por qué tengo una PeliCase. Primero que nada quiero aclarar que para cubrir detrás de escenas de películas necesito llevar todo mi equipo, necesito llevar todas mis cámaras, todos mis lentes y demás. Y llevarlo en una mochila a veces es muy pesado para la espalda, entonces por eso decidí comprarme una PeliCase. ¿Por qué me compré la 1510? La 1510 tiene el tamaño ideal para poner un cuerpo y tres lentes con muchísimos accesorios. Y otra cosa que es muy importante es que tiene el tamaño de cabina de avión, por lo que la puedes llevar con vos arriba del avión como un carry-on, vamos a decirlo así. Y por eso es el motivo que tengo, pero vale aclarar que la PeliCase solo la uso para películas, porque para cuando tengo que cubrir conciertos y demás uso esta mochila. Esta mochila es la Lowey Pro Fastpack 250 AW2, creo que se llama. Esta mochila es lo suficientemente grande y lo suficientemente cómoda como para llevar la cámara con dos lentes, que es más o menos lo que uso cuando voy a cubrir un concierto. También tiene abrojo para poner una computadora, por lo que también es más que suficiente, así que esta mochila es la que principalmente uso para conciertos. Y bueno, la PeliCase es más que nada cuando tengo que ir a trabajar en películas. Vamos a empezar con lo que sean cámaras y lentes, te lo voy a mostrar con video, que es la cámara mía de elección. Esta es la Canon 5D Mark IV, que la estás viendo ahora mismo en pantalla, con mi lente favorito, que es el Canon 16-35 2.8 L2 version de este lente. Y la verdad que este es mi lente favorito de elección, y bueno, y el cuerpo de la cámara también, debido a que es una monstruosidad de cámara. Y también quiero aclarar, cuando yo estaba buscando, cuando empecé con todo esto de la fotografía hace dos años, tenía dos posibilidades. Dejó comprarme el cuerpo de la 5D Mark IV o la iOS R. Decidí ir por el cuerpo de la 5D Mark IV solamente por una cosa, y que es que tiene dos slots para memory cards. Por si falla una, tenés el backup de la otra y la iOS R. Si bien compartían muchos features de la cámara, no tenía para poner dos memorias, así que bueno, por eso terminé yendo con la 5D Mark IV, que la verdad que estoy muy pero muy contento. Y aparte, al tener el battery grip, te da ese grip para sacar fotos verticalmente. Es también que en concierto es muy pero muy importante tener la comunidad, debido a que la mayoría de las veces solo tenés las primeras tres canciones para cubrir. Siguiendo, vamos a seguir con los lentes. Lente de elección de tele objetivo, este es el Canon 70-200 2.8, es la versión 1 del lente. Y no lo tengo hace mucho, lo tengo hace poco. La realidad por la cual lo tengo es que lo necesitaba para una película, debido a que antes tenía la versión de Sigma del 70-200. Y al poner el Sound Blip que necesito para sacar películas, no era compatible con el lente de Sigma, así que bueno, tuve que comprar el lente de Canon. Si bien el lente de Canon es muy pesado, como ya lo sabrás, saca unas imágenes increíbles. Así que estoy muy contento, aparte del peso, pero bueno, si entras en una pelea o algo de eso, saca el lente y esto te sirve de arma y al que quieras, ¡pum! le das con el 70-200. Mi próximo lente que tengo para mostrarte es, este es el Canon 24-70 2.8, esta es la versión 1 del lente. No es mi lente favorito debido a que es muy grande, la calidad de imagen que produce, si bien está bien, pero no sé, tengo mis dudas. Pienso que el lente es un poco soft con las fotos, no tiene mucho contraste, pero bueno, es la versión 1 del lente. Si bien es el lente de elección a la hora de conciertos debido al rango de 24-70 que mantiene la apertura de 2.8, pero bueno, como te digo, prefiero muchísimo más usar el 16-35. Y entonces tengo el Canon 50mm 1.8, este lente es uno de mis favoritos debido a que es súper liviano, la apertura de 1.8 hace que las fotos salgan, pero salgan unas fotos increíbles, súper, pero súper sharp y con mucho contraste, que es algo que me gusta, así que para retratos y demás, este lente, este lente es mi favorito. Y bueno, lo llevo a todos lados porque no ocupa nada de lugar, este es súper liviano, como te decía, y súper portable, que es lo importante. Después en mi camera bag también tengo baterías, tengo cuatro baterías de Canon porque siempre hay que tener muchas baterías. En realidad tengo seis, dos están puestas en la cámara ahora mismo para grabar y es bueno, después tengo otras cuatro sacadas de backup. Algo importante que me gustaría compartir es la numeración que uso, que me parece que es algo útil a la hora de tener estas cámaras, que es para la batería, bueno, las baterías las tengo enumeradas de 1 a 4 o de 1 a 6 en este caso y acá abajo también tengo una marca mía que es personal, que es la cinta con mis iniciales y después tengo la B. Cuando la batería se acaba, yo la pongo al revés, en lo que sea el battery case, entonces veo qué batería está gastada y qué batería está nueva y puedo usar y que me ahorra tiempo a la hora de elegir la batería, ¿no? Así que se los dejo ahí como tips, espero que les ayude. Hablando de micrófonos, este es el micrófono que es más que nada para filmar afuera, es el micrófono de vlogging y demás, este es el Rode VideoMic Go, no, Micro, es el Micro. Este micrófono lo recomiendo por, creo que vale una cosa de 50 libras, es súper barato y usado lo podés conseguir a menos, yo creo que pagué 35 libras por este micrófono, tiene un sonido increíble, también lo podés usar como micrófono de boom cuando filmas tu video que lo pones acá, este micrófono te lo recomiendo y más que nada por el precio, olvídate. Siguiente, Camera Straps, Camera Straps, esta es más que nada para conciertos, Camera Straps, es la Peak Design, Peak Design algo, lo voy a dejar acá abajo en la descripción por si la querés ver, esta es mi Camera Straps de elección debido a que tiene los Quick Release de la cámara, lo que lo hace súper pero súper fácil a la hora de sacarlo. También tengo, y esto es más que nada para cuando trabajo en películas, es el Camera Straps de Black Rapid, la razón por la cual tengo esta es por el Quick Release que tiene abajo de la cámara, debido a que este Quick Release va enganchado abajo del cuerpo de la cámara, en este caso del Sound Blimp que uso para las películas, y bueno, y después solamente lo único que tenés que hacer es esto, y ya lo tenés asegurado. Y hablando de Sound Blimp, te voy a mostrar lo que es más importante a la hora de trabajar en películas, que es esta monstruosidad de equipo, esto básicamente es un Sound Blimp. Yo el cuerpo de la cámara lo pongo acá adentro, y es para que cada vez que yo aprieta el Shutter Speed de la cámara, no haga ruido, básicamente, básicamente para que la cámara no haga ruido a la hora de disparar, y bueno, como que encapsula el sonido del Shutter de la cámara. Esto hoy en día, cabe destacar que no existe, debido a que todas las cámaras mirrorless vienen con la opción de poner que el Shutter, que el sonido del Shutter sea casi bajo e inexistente, así que no hace falta que tengas esto en una mirrorless, pero cuando estás hablando de cámaras DSLR y demás, esto es muy importante que lo tengas. Así que bueno, es un poco bulky, pero es lo que se necesita en la industria del cine para poder sacar fotos de otras escenas. Es como... funciona como más que nada un... funciona como algo para ponernos al agua, sí, pero bueno, es para sacar fotos. Pero y esto es increíble y estoy muy pero muy contento con los resultados que puedes obtener de el Sound Blimp. Moving on, tengo un par de cosillas. Hablando del tema del flash, esto es mi difusor para el flash de Celence, que también difusa la luz, debido a que pones el flash acá abajo, y esto cuando disparas la luz, como que se esparce más, así que muy contento por esto también. Mi pequeña luz de Aperture, this is the Aperture M9, que tiene colores fríos y colores calientes, cambias los gels. Lo más, también lo bueno de esto es que es súper pero súper potente, como verán. Así que esto para salir del paso, se las súper recomiendo. Después, para el flash también tengo disparadores. Estos son los disparadores más baratos que hay, que encontré en Amazon junto con el flash. Estos son disparadores YONGUN, 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 YONGUNO, qué sé yo. Disparadores automáticos, este va arriba de la cámara y este va en el flash para poder disparar remotamente. Después, vamos a ir a memory card case, es este, es el newer, no sé qué, card box. También lo voy a dejar abajo, que va a ser cuente donde pongo mis memorias. En esta momento solamente tengo tres, porque las otras se están usando. Tienes cuatro lugares para memorias y dos para CF Compacts Memory Cards. También, lo bueno de esto es que es duro y que las memorias, más que nada, no se dañan al estar acá. Por supuesto, no ha de faltar cargador de baterías junto con el cable con el que viene. Para conciertos, más que nada, que tengo para cubrirme los oídos. Nada, vale 10 libras, gurú, de estos, te los podés comprar. Reduce los decibeles en tus oídos para que no te quedes sordo en 30 o 40 años. La verdad que si estás en conciertos o en boliches, te lo recomiendo que los uses. Porque la música en esos lugares siempre suele estar muy, pero muy fuerte. Después, algo muy importante para limpiar, para limpiar los lentes. Que tiene de los dos lados el pencil este y del otro lado también para pulir el lente. Sharpies, porque siempre hay que escribir algo, siempre hay que marcar algo en tu nombre, siempre hay que filmar algo. Así que Sharpies también van en mi pelicase. Tengo un mount para poner el teléfono, cuando tengo que filmar este vlog y demás con el teléfono uso esto. Que es súper, súper handy porque puedo poner el micrófono acá arriba. Cables, porque se necesitan cables. Y después, finalmente en el otro compartimento del pelicase, tengo este pendorcho, este pituto, como decimos nosotros, para asegurar los cables de testering cable en la cámara. Y adaptadores que siempre se necesitan para todo. Otra cosa que también llevo en mi pelicase es esto, que es el mazo de cartas del cual ya hablamos. Que es, que tengo el video acá arriba, te lo voy a dejar para que lo, por si lo quieres ver. Es el manujo de cartas con información y tips acerca de cómo sacar fotos y demás. Que es muy, pero muy útil. Es algo interesante para tener y para mostrar y para pasar el tiempo, básicamente. Y lo último que te voy a mostrar es el pelicase. Cuando la cámara logre enfocar, ahí está. Tengo, bueno, acá van todos los lentes y demás dentro de la pelicase. Nos toman los lentes con la cámara. Y acá arriba, en esta parte, en estas secciones donde guardo todos los pequeños adaptadores, cables y demás cosas que necesito, que ya está todo organizado como es en compartimentos. Con cierres y demás, los cuales permiten tener todo muy, muy, pero muy organizado como me gusta a mí. Así que bueno, creo que eso es, creo que eso es todo lo que tengo en mi Camera Pack 2021. Para este año, lo que sea, conciertos y BTS de películas. Entonces, la verdad que hasta el día de hoy no me había dado cuenta de la cantidad de cosas que tengo. Pero bueno, son cosas que se utilizan para trabajar. Y siempre vale la pena, como digo yo, tenerlas organizadas para encontrar las cosas muchísimo, pero muchísimo más rápido. Y hasta acá llega el video de esta semana. Muchísimas gracias a vos y a todos los que se quedaron del otro lado hasta el final del video. Espero que mismo les haya gustado y les haya entretenido. Así que si la pasaron bien, no olviden dejar un comentario acá abajo, darle un like al video y suscribirse al canal que es gratis. Y ayuda muchísimo al crecimiento del mismo. Sin nada más, muchísimas gracias a vos nuevos y nos vemos en el próximo video. ¡Chau! Bueno, ahora tengo que ganar todo este quilombo acá. Porque esto es un quilombo con el pelicase y las hierbas y demás. ¿Dónde pongo todo esto? Yo tengo que ganar todo. ¡Quilos! ¡Gracias!